Ya les hablo, bracheros, déjenme desayunarme un segundillo Me hice unas tortillas de huevo con salami Un slice de pan y chocolate caliente Hola bracheros, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video con mi canal, su canal Nuestro canal Bueno, está temprano y no estoy como que embosea mucho Son, ¿qué hora es? Son las 9.40 de la mañana Y les quiero hablar de mis metas Y inspirarlos para que hagan las suyas también Porque este año es el año en donde vamos a hacer que todo se cumpla O sea, vamos a trabajar para lograr nuestras metas O sea, nada más dejar de que empezamos el mes de enero Y ya la dejamos ahí No, vamos a trabajar para que se logre, ¿ok? Y yo les voy a hablar de mis metas Aquí, miren que bonito Yo no la supero Esa libreta que yo compré Miren, miren ese Miren, aquí están todas mis metas Y aquí yo puse The time is now El tiempo es ahora Como dice ahí afuera The time is now Puse to do ahí ¿Qué quiere decir? Que hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces, yo les voy a contar algunas de mis metas No todas, porque ustedes saben La que yo vea más o menos que puedo decir La primera meta es ser más independiente Ser más independiente No depender tanto de mi mamá Ustedes saben Porque todavía yo no soy tan independiente Como yo quisiera Pues sí Esa es una de las metas Que yo quiero lograr este año Conocer nuevas personas Hacer nuevos amigos Esa es una que la veo dudosa Porque como no nos sale de aquí A menos que yo lo conozca por internet Y eso yo lo veo difícil Yo no sé No sé Porque uno no sabe Con quién uno está hablando por internet Y esa la veo como que dudosa Nadie sabe a dónde nos lleve este año Si todo esto se arregla Y uno puede salir Pues entonces podemos hacer nuevos amigos Publicar tres videos De dos a tres videos por semana Activa vengo yo este año Claro, porque hay que activar este canal Antes de que entrara la pandemia Yo no era tan constante O sea, no era tan constante Al mes yo podía que publicara dos videos Eso es muy poco Entonces, ahora en la pandemia Yo me activé muchísimo Y por eso el canal empezó a crecer Se me hizo viral el video ese del cepillo Que ese es que me ha atraído la mayoría de ustedes O también el del viaje En el aeropuerto de la República Dominicana Ese también se me ha hecho viral Ay, gracias Dios Y mira, la próxima Es buscar a Dios Y leer la Biblia todos los días Esa yo la vengo haciendo desde el año pasado Y la quiero seguir haciendo Por el resto de mi vida O sea, que la vuelvo a poner Porque es una meta que quiero tener ahí Y cumplirla este año también Porque es muy importante Depender de Dios Si tú crees en Dios Si no crees en Dios, está bien Retomar el hábito de hacer ejercicio Ese Ese ya yo lo retomé Así que vamos bien Vamos bien Ya yo retomé el hábito Y ustedes lo vieron Quiero bajar a talla M Yo soy talla L Y me compro la ropa también XL Para que me quede ancha Otra que yo puedo decir Es que quiero enfocarme En mi amor propio En amarme más a mí mismo Yo lo hago Pero no lo suficiente O sea, yo quiero Seguir trabajando en eso Porque uno nunca deja de trabajar En ese amor propio Uno siempre tiene sus inseguridades En las que uno debe Las que uno tiene que trabajar Y sí Quiero lograr eso este año Yo también quiero aprender a manejar Esa es otra cosa que Ojalá y lo pueda lograr este año Me voy a poner a estudiar el librito ese Que todo el mundo estudia Para decirle al universo Que yo estoy en eso Otra es lograr que mi cabello Cobre vida Y crezca este año Ya ustedes vieron el video De que fui a un salón Muy famoso aquí Y me cortaron las puntas Y me lo pusieron brilloso Y ya esta es una meta que estoy logrando Junto con mami y Rachel Nos les estamos dando No, les estamos dando Cuidado al cabello Y queremos hacer que cubre vida Y que sea bonito Un dante Y nos están ayudando en este salón De manos expertas Otra meta es aprender a ser feliz En mi soledad Y disfrutarlo Y eso es algo que yo vengo haciendo Desde el año pasado Porque necesito encontrarme Necesitaba encontrarme Conmigo misma Porque si uno no se conoce O sea uno mismo Uno no sabe para donde va Ni que uno quiere Ni que le gusta Ustedes saben Uno tiene que pasar el tiempo Con uno mismo Para conocerse Amarse Eso va al amor propio Para uno poder amar a otras personas Y poder valorar a las demás personas Cuando tú te valoras a ti primero Porque todo empieza por dentro Todo empieza por ti Si tú te valoras a ti mismo primero Tú vas a poder valorar a los demás Vas a ver a los demás De una forma diferente Porque de la abundancia del corazón Habla la boca Y si tú solamente tienes odio En tu corazón Eso es lo que tú le vas a dar a los demás Pero si tú tienes amor en tu corazón Esto es lo que tú le vas a dar a los demás Entienden Y eso es una forma de servirle a los demás El tú estar bien Y trabajar en ti Eso también inspira a otras personas Otra meta es aprender a cocinar Para aprender a cocinar vegano O sea yo quiero implementar más Los vegetales, las frutas Yo se lo dije ya en un video Quiero implementar más Los vegetales, las frutas De una forma diferente En mi dieta En mi vida diaria En mi dieta De por vida Y mi forma de comer de por vida Porque es muy importante Y más que eso Le hace bien a tu piel A la piel A las uñas Al cabello Es importante comer frutas y vegetales O sea Todo el mundo debería hacer eso Todo el mundo debería Plantarse eso como una meta Este año La verdad Y ya esas fueron algunas de mis metas Para este año Que yo les pueda decir a ustedes Porque las otras No sé Si las logro Se las cuento en A final de año Fin de año Porque no sé Me da cosita decirles Y nada Espero que ustedes se inspiren Y se pongan metas Y las logren De verdad Les recomiendo este video De Alejandra López Yo creo que por ahí Les recomiendo este video Se lo voy a poner por ahí El link de Alejandra López Que ella da Siete pasos De éxito Para lograr tus metas O sea Si ustedes ya se plantaron Sus metas Y se inspiraron Con este video Mío Les dejo este video Para que se pongan activos Proactivos Y logran sus metas Porque Aunque ustedes no vean El camino Cansado del camino Sé dentro de ti Aunque ustedes no vean Como las posibilidades Sigan confiando Tengan fe De que todo va a suceder Todo puede suceder Si ustedes se mantienen En esa actitud De que yo lo voy a hacer Yo lo voy a lograr Y dan pequeños pasos Se crean hábitos Para lograr esas metas Ustedes van a poder lograrlo ¿Por qué no? O sea Dime por qué no Y nada Vamos Levántense Vamos a lograr metas juntos Cuéntenme ahí Cuéntenme Si ya ustedes No tienen que contarme Sus metas Pero si ustedes quieren Si ya ustedes Se plantaron Sus metas Si ya la escribieron Si ya la tienen clara Si no Pónganse para esto Te dime Van a esperar Van a dejar que este año Se pase igual que el año pasado No Hay que ponerse en eso Y al final de año Vamos a estar contándonos Nuestras metas Lo que logramos Lo que no logramos Lo que vamos a dejar Para el año que viene Pero yo espero que logren Todas sus metas Y no dejen nada Para el año que viene Ok Al menos que sea Al menos que sea Algo grande Que debían Hacer su hábito Este año Para lograrlo después Pero nada Suerte Y espero que puedan lograr Todo lo que ustedes Se propongan En este año Les deseo Lo mejor Del mundo Y bueno No se olviden De suscribirse Darle like Activen la campanita Notificaciones Para que YouTube Les avise Cada que yo suba Nuevo video Síganme en mis redes sociales Y nos vemos En otro video Bye Chau